Ya estoy preparada, nos vamos a Xanadu Al final no he ido al artista, me ha dado muchísima pereza y he pasado olímpicamente de ir Ya pediré hora y volveré a ir Me he puesto estos labios rojos por primera vez en mucho tiempo Mi vestido favorito, que me lo compré en la típica feria de México-India que ponen a veces en el corte inglés Pues me lo compré allí y me encanta, lo tengo hace un montón de años Y me sigue encantando y me sigue quedando bien Porque creo que me favorece el rojo De hecho mi foto del N.I. se hago con este vestido Con todo el bordado por aquí Y a Oriol no le gusta mucho por el bordado este Y este que dice que es como muy, way too much Pero a mi me encanta Y llevo mis Converse blancas Que creo que son las deportivas más versátiles que tengo en todo mi armario Acabamos de llegar a Parque Sur Que es este mega centro comercial que veis aquí Están dando hacia atrás, todo muy normal Y vamos a ir a Raymar primero O ver si hay un stand ING No sé Una de las dos cosas vamos a hacer Y después vamos a buscar el Five Guys Y nos vamos a poner cerditos Y ya está Para celebrar que le han dado el alta a Oriol Y que yo he cantado hoy Uy Está demasiado lleno para salir a septiembre Día de diario y por la tarde Se nota que todavía no han empezado como con la chicha del curso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!